En esta mañana, Nadia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo va a andar? Muy buenos días para todos. Estamos acá en la Puerta de los Aromos, está entrenando Peñarol a esta hora. Y le voy a pedir al cámara, Andrés, que me acompañe, porque está Ignacio Rublio. Ya vamos a hacer una nota en vivo con el presidente de Peñarol, así que me voy a mover para acercarme hasta Nacho. ¿Cómo te va, Nacho? Muy buenos días. Buen día, buen día a ambos y gracias por venir. Bueno, está entrenando Peñarol. ¿Cómo cayó la derrota? Dura, me imagino, ante Plaza Colonia en la jornada de ayer. Sí, sí, duro, tal cual. Un momento que no lo esperábamos, menos perder de esa forma. Preocupación por todo, por el juego, por la actitud, por entender lo que nos estábamos jugando. Y bueno, empezar a trabajar de tempranito. Ya mucha gente quedándose acá, hasta ver cómo damos vuelta a esto y sobre todo entendiendo lo que tenemos en los dos partidos que restan por delante y lo que el club se juega. ¿Y cómo se da vuelta a esto? Bueno, por lo pronto con otra actitud que no es la de ayer. Fue lo que hablamos ahora con cuerpo técnico, jugadores y coordinación deportiva. Trabajando, creyendo en el trabajo nuestro, encerrándonos esta semana acá adentro, haciéndonos fuerte en lo que nos podamos hacer fuerte, pero sobre todo confiando en el trabajo y no repitiendo los errores de una noche en la que no salió nada como ayer y sobre todo en la que hubo una actitud que no está a la altura de lo que es Peñarol. ¿Y cómo se entiende eso después de dos victorias consecutivas y que tenga este partido, Peñarol? Bueno, fue anoche. Siempre es mejor dejar pasar unas horas. Ahora hicimos el mea culpa entre todos, entendiendo sobre todo que vienen dos partidos en los que Peñarol se juega institucionalmente, cosa muy grande, entendiendo que lo que anoche se dejó pasar era una cosa muy importante para el club por lo que significaba este campeonato, porque veníamos de un buen partido con Torque y sobre todo de un buen partido hasta en lo anímico y en la reacción de los jugadores. Y bueno, ayer fue todo lo contrario. Supongo que al pasar las horas iremos logrando entender un poco qué pasó, pero tampoco tenemos mucho margen para quedarnos pensando en eso. Hay que ganar el jueves como sea en cancha de progreso, ganar el domingo y ver cómo termina este campeonato. Nacho, tuviste la posibilidad de hablar con la Riera ya, pero estás haciendo hincapié en lo que fue el partido de ayer, pero bueno, este momento de Peñarol viene de todo el campeonato, ¿no? ¿Qué conclusiones sacan? Bueno, sí, con Mauricio hoy fue larga la charla. ¿Y qué te dijo? Bueno, que estás haciendo sus lecturas, que ahora miró el partido temprano de vuelta, que entiende lo que nos jugamos entre jueves y domingo. Nosotros acá, lo único que podemos prometerle a ellos, que es lo que le dimos desde que asumimos, es calma y lugar para trabajar con tranquilidad. Y eso es lo que van a tener toda esta semana igual. Hacernos cargo cada uno de lo que nos corresponda, la preocupación enorme, el dolor por el club, el dolor por la gente que quería otra cosa. Entender que agarramos en un periodo muy complicado, en el que no pudimos hacer incorporaciones, en el que no pudimos cambiar muchas de las cosas que hubiésemos querido cambiar de entrada, pero hoy son todas excusas. Es decir, él asumió sabiendo cuáles eran las condiciones. Hoy sabe que hay que hacer todo lo posible para dejar al club en Copa Libertadores. Y ese es el objetivo que tenemos, obviamente, la directiva, dirección deportiva y sí o sí el cuerpo técnico de los jugadores. Hablabas recién de tener paciencia, ¿no? Y vos en tu campaña para ser presidente hiciste mucho hincapié en que había que tener paciencia con los técnicos. Y ahora te encontrás en una situación, bueno, que se va a un campeonato. ¿Vos lo respaldás a la Riera ahora? Sí, sí, va a terminar el campeonato. Es lo que tiene que pasar. Cualquier otra medida que hubiese venido hoy, que capaz que a la gente le resulte simpática, hoy se cambia el técnico para la recta final. Eso no va a pasar. El técnico es el que tiene la capacidad de trabajar estos dos partidos. Él tiene que levantar esto. Nosotros lo tenemos que apoyar. Y después, que fue lo que dijimos siempre, después de terminar los campeonatos, se hacen las evaluaciones. Todo lo que nosotros evaluemos a él va a ser a partir del lunes, cuando esto haya terminado y sabiendo cómo quedamos en la tabla y sobre todo cómo quedamos en la Libertadores, ahí se darán las conclusiones. Ahora lo que hay que hacer es trabajar unidos, encerrarnos acá adentro, decirnos todo lo que nos tengamos que decir, pero confiar en el trabajo que se viene haciendo a pesar del dolor enorme que tenemos por la noche. Vos decís que hay culpas. ¿Y qué culpa creés que tenés vos en este momento de Peñalol? Y bueno, siempre hay culpas repartidas y seguro que intentamos hacer lo mejor que pudimos para las herramientas que tuvimos. Como siempre digo, no son excusas, pero agarramos en un momento en el que no teníamos un periodo de pase, en el que ya veníamos bastante atrás. De todas maneras, estuvimos para pelearlo y hubo momentos en los que no estuvimos a la altura. Esa es la mayor autocrítica que tenemos que hacer. La tenemos que hacer con el cuerpo técnico, con los jugadores, porque ayer un partido en el que no jugábamos la vida, en el que las condiciones eran propicias para poner presión para hoy, mismo el resultado de Torque temprano no había dado ese empujón, no estuvimos a la altura. Obviamente la preocupación, la tristeza de todos. Supongo que ayer ninguno de los que estamos acá, como muchos de los hinchas, no pudimos dormir y ahora hay que arrancar de tempranito a trabajar para dar vuelta a esto. Venían de 10 partidos sin perder, vuelven después de la derrota con Defensor en la segunda fecha. ¿Se quedó sin plantel Peñarol? No, no sé si nos quedamos sin plantel. Ayer hubo una cuestión de actitud y de juego y fue malísimo en todos los sentidos y eso no nos puede pasar menos en la recta final. Entonces han pasado unas pocas horas desde eso. Hoy todas las lecturas que se hagan en caliente no son buenas, pero tampoco tenemos mucho margen, que es lo que hablamos ahora hace un rato. El que quiera jugar jueves y domingo y el que crea que puede hacerlo bien y el que no quiera que nos diga directamente que nos vamos a ir a jugar la vida. Necesitamos gente que tenga hambre de ganar cosas con Peñarol. ¿Dices eso porque crees que hay gente que no quiere estar? No, no, no lo sé si quieren estar, no. Acá vamos a jugarnos dos partidos en los que nos jugamos todos y es un club que domina el ánimo de más de la mitad de un país, de gente que la está pasando muy mal, de gente que está esperando una alegría de Peñarol y acá hay que estar a la altura o dar un paso al costado. Y bueno, ahora tenemos dos partidos en los que tenemos que estar todos juntos, tenemos que encerrarnos acá adentro, tenemos que hablarnos fuerte y sincero y en esos dos partidos hay que estar a la altura de la camiseta. Después se verá a partir del otro lunes donde terminamos. ¿Crees que se manejó bien la situación y la salida de Urreta? ¿O haces alguna autocrítica de que se podría haber manejado de otra manera siendo un jugador, por más que no estaba rindiendo tan bien en el último tiempo, un jugador tan importante como él? No, yo creo que se manejó bien, sí. Creo que se manejó bien, creo que se manejó bien por parte del club y que se manejó bien por parte de él. Agradezco muchísimo a Jonathan la altura con la que salió de Peñarol, la altura con la que declaró y sobre todo cuánto cuidó al club, habla de cuánto él quiere a Peñarol, así que no tengo ninguna observación para hacer sobre eso. ¿Está arreglado Pablo Cepelini? Está arreglado Cepelini, sí. En la semana tendría que estar llegando, mañana llegan todos los papeles ya y bueno, en la semana tendría que estar viajando y llegando. ¿Estuvo la anuencia del técnico o fue la gerencia deportiva? No, no, la anuencia del técnico. Sí, la anuencia del técnico, que aparte lo venía mirando hacía mucho tiempo, ni que hablar la gerencia deportiva y después es lo que hay de nosotros como comisión de fútbol y yo como presidente, que es como vamos a hacer los procesos de contratación, es decir, hay un técnico que en conjunto con la coordinación deportiva ven qué puestos nos faltan y dónde tenemos que rellenar para hacer una apertura a la altura de Peñarol. Eso pasa por una comisión de fútbol, pasa por una comisión de contrataciones para saber si el contrato está acorde a lo que Peñarol puede pagar y automáticamente se decide en comisión de fútbol y doy lo que es el final show. ¿Peñarol va a ir por un 9 porque se había manejado en un momento que eso se había frenado? ¿Se reflotó? Peñarol va a seguir trabajando en ver cuál es el mejor equipo que podemos parar en la apertura, qué nos falta y qué falta para estar a la altura de Peñarol. También tenemos mucho que ver cómo vamos a estar en la copa y eso tiene que ver también para saber si vamos a tener doble actividad o no. Entonces, vuelvo a lo que te decía hace un rato, nos estamos jugando cosas demasiado grandes, hay que entender lo que nos jugamos este jueves y este domingo, hay que entender el equipo en el que estamos todos, la cantidad de gente que representamos que está esperando que todos los que estemos acá estemos a la altura y sobre todo trabajar mucho puertas adentro para los dos partidos que se vienen poder cerrarlos bien. Hablás que Seppelini tuvo la anuencia de la Riera, ¿eso quiere decir que Peñarol 2021 lo están pensando con la Riera como técnico más allá de estos dos resultados? Nosotros estamos pensando en estos dos partidos y él es el encargado de armar el equipo, cuando estos dos partidos terminen, veremos si es con la Riera o si es con otro técnico, no hay nada que ocultar. Pero ya están armando para 2021. Sí, sí, antes de Torque estábamos armando y después capaz que cambia y después ganás capaz que dos partidos y cambia. Lo que sí es seguro es lo que hoy me preguntaba Nadia, nosotros hablamos de respetar procesos y vamos a terminar el campeonato con el técnico como corresponde. Toda otra medida que a veces es tribunera, de cambiar de técnico o no sé qué, no lo vamos a hacer. Este es el técnico que nos va a llevar hasta el final del campeonato. Cuando termine nos sentaremos con él, veremos si se alcanzaron los objetivos, si está con fuerza para seguir, si no tiene fuerza o si algo no encontramos bien, no vamos a tener ningún problema en cambiar. Como si estamos convencidos de que es el técnico que tiene que seguir y el análisis que hagamos nos da ese resultado, no vamos a tener ningún problema también en ratificarlo porque la única verdad está en lo que nosotros vemos en la diaria, el trabajo que hacemos y después siempre va a haber mil opinión para cada decisión que tomemos. Pero vuelvo a decir, hay dos partidos mucho más importantes de los que parece. Desde tempranito estamos todos trabajando acá adentro, que es lo que se necesita, sentirnos fuertes acá adentro, entender que lo de ayer nos tiene que dar mucha tristeza a todos y que bueno que entre jueves y domingo hay que dar vuelta a eso para después empezar a tomar conclusión. Hay varios contratos que se vencen, varios contratos importantes. ¿Ya están trabajando en eso? ¿Hay alguna decisión tomada? Todas las decisiones que hayan tomado las vamos a comunicar cuando termine el campeonato. Primero a los jugadores, que obviamente ya hace mucho que estamos trabajando en esas cosas y después recién ahí la vamos a comunicar a la gente, a los formadores de opinión y obviamente a los socios. Pero tenemos dos partidos que son la vida. Antes de eso, cero para hablar de renovaciones o no, porque bueno, con ese plantel es con el que tenemos que terminar y tenemos que terminar intentando estar en la copa como sea para estar a la altura de lo que la camiseta marca. Sé que te gusta hablar mucho. ¿Qué has hablado con Bengoche y con Cedrez, por ejemplo, de este último momento? Bueno, desde hoy temprano, mucho rato. Mucho rato. Más allá de que las conclusiones se van a sacar al final de la semana, cuando todo esto haya terminado. Hoy en particular con Cedrez, mucho de cómo le estamos llegando al plantel, de si estamos generando líderes para adelante o no, quiénes escuchan y quiénes no hoy en día, quiénes entienden a la altura del club en el que están representando y quiénes no. Y todas esas cosas como presidente tengo la obligación de verlas, porque, bueno, el que yo crea que no entiende el club en el que está es el que cuando llegue el momento de tomar las decisiones son los jugadores que no van a continuar. Y como le digo siempre a Bengoche y a Cedrez, quiero gente acá con hambre de gloria y no gente que, bueno, que no sepa el club que está representando. ¿Tuviste la posibilidad además de hablar con la Riera, de conversar con alguno de los referentes, con Gargano, con el Cebolla, sobre este momento y sobre todo sobre eso que estabas haciendo hincapié en la actitud que faltó en el partido? ¿Qué les dijiste y qué te dicen ellos? Sí, sí, yo creo que en fútbol Nadia no sos ni tan crada después del partido de Torque ni tan malo después de este. Pero lo que pasó ayer no está bien seguro. Entonces voy a estar toda la semana, como estoy en general acá, hablando mucho con ellos porque son los que en los últimos dos partidos nos van a blindar para estar a la altura y los que realmente entienden por qué hace mucho tiempo que están acá y por qué han pasado buenas y malas lo que el club se juega en estos dos partidos. Así que es con los referentes, con los que más hay que hablar, hay que ver cómo se sienten, hay que escuchar sus opiniones ni que hablarle de Mauricio. Dentro de lo que puedas contar, porque obviamente de lo que van a hablar queda puertas para adentro, pero ¿hay una autocrítica también de parte del plantel, sobre todo el tema este de la actitud? Sí, hoy es muy difícil la charla, ¿no? Van unas poquitas horas. Yo creo que entre lunes y martes vamos a charlar varias horas. Hoy se habló bastante, pero creo que tienen que pasar los días y preparar ese partido del jueves que para nosotros es la vida. Y hoy el Indio mismo decía temprano, va a ser una semana en la que hay que hablar mucho para ver quién está recepcionando lo que se habla y quién no y con esa es con la gente que vamos a ir a jugarnos la vida en esos dos partidos. Como hincha del Peñarol, ¿a usted gusta cómo juega el Peñarol de Mauricio Larriera? En contra Torque muchísimo, ayer muy poco. Así que... Y por momentos creo que él ha encontrado el estilo de juego y por momentos no lo ha encontrado. Después, los por qué de eso es lo que hay que gastar horas charlando para entender por qué pasa. En ese partido defensor que nombraste hace un rato, que hace 10 fechas, el primer tiempo me encantó. Y después del penal que le cobran a Vale, el equipo se cae. Entonces, bueno, ayer Plaza nos hace un gol y el equipo se descompensa totalmente. Es Peñarol, es una camiseta que tiene que significar todo lo contrario. Es decir, en el momento en que nos hacen un gol es cuando más tenemos que ir a buscarlo. Y esas cosas son preocupantes. Él analizó el partido, analizó la cantidad de jugadores de estatura que tenía Plaza. Intentó entender que la pelota quieta iba a ser fundamental. Quiso apurar los cambios de Nahuel Pan y de Badov, me decía hoy, para intentar ganar en altura porque veía que nos estaban ganando claramente y que nos podían hacer daño. Bueno, la realidad es que no salieron las cosas y ahora hay que corregir en los dos partidos que nos quedan. Vas a ir a jugar al Paladino, sin VAR seguramente. ¿Qué te genera eso? Que tenemos que ir a ganar, al Paladino o donde sea. Que tenemos que ir a ganar, como se ha ido a ganar a otras canchas. ¿No importa que no haya VAR y en otros partidos sí? No, no, no importa. Nosotros tenemos que ganar sin excusas. Teníamos que ganar anoche sin excusas. Y bueno, todo lo que después hagamos a partir lunes para adelante es lo que durante muchos años planificamos. Planteles como los queríamos armar y demás. Lo que pasó para atrás también es responsabilidad nuestra porque agarramos en condiciones muy especiales, pero ahí agarramos. Y eso había que hacerse cargo nosotros, Benguechea, Cedré, el propio Larriera, quien tomó el desafío sabiendo las condiciones en las que estaban. Entonces, ahora es responsabilidad de todos hacernos cargo de este momento, trabajar las 24 horas, los días que quedan, entender los jugadores, como digo, la camiseta que representan, entender todo lo que se tienen que cuidar esta semana de cada imagen que dan, porque hay mucha gente para la que Peñarol es gran parte de su vida diaria y hay que estar a la altura en lo que se viene. Y esa es la responsabilidad nuestra de hacérselo saber. ¿En Peñarol si no conseguís el título es un fracaso? Siempre, siempre, absolutamente. Y más un título como este. Es un fracaso que, bueno, anoche no nos dejó dormir y no nos va a dejar dormir por mucho tiempo. Pero bueno, en el caso nuestro, el desafío de cambiar al club recién empieza. Queríamos arrancar con esto porque sentíamos que, hasta por el nombre del título, teníamos que estar a la altura. Ahora lo dejamos muy lejos, prácticamente se nos escapó. Hay que dejar a Peñarol en Copa Libertadores, como sea, y después ver cómo armamos ese Peñarol con el que tanto tiempo soñamos. Y ahí sí tendremos que estar a la altura de las contrataciones hasta lo que se va a venir a futuro. Hablando de las contrataciones. Ignacio Rublio, señores.